Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Caro y este es el vlog del día de hoy. El día de hoy voy a platicar levemente, en una forma sencilla, cómo es que yo hago un maquillaje de día para todos los que me lo han estado pidiendo, sobre todo con maquillajes que son completamente accesibles. Como podrán ver, traigo la cara lavada y traigo los cabellos así como... Me acuerdo cuando había cámaras en los espejos, pero no, esta vez la cámara está acá conmigo. Pero bueno, vamos a iniciar. Obviamente lo primero que hago es lavarme la cara, humectarla, que eso ya lo hice, y lo primero que pongo es el corrector. El corrector, que les decía, es esta marca, que se llama Essence. Es una marca muy accesible. Aquí en Tijuana hay un lugar que se llama Dax. Yo lo compré y está fabuloso. Es muy bueno en mis viajes, que llegué a hacer a Suiza y a Austria. Es una de las marcas que está allá. Curiosamente cuando regresé la vi y dije, oh, wow. También sigo una blogger de belleza que recomendó esta marca. Y la verdad está muy chida porque funciona muy bien. Y aparte, como les digo, es súper accesible. Yo, hay muchas técnicas, ¿no? Que si el corrector de este lado y luego acá, y luego que si acá, y luego que si acá, y que es en triángulo. Bueno, yo creo que, como dice el dicho, de la moda lo que te acomoda. Y pues yo considero que esto es como lo que más me beneficia. Siempre tratando de dar como luz en esta parte del diámetro, ¿no? Y como es maquillaje de día, no vamos a usar base pesada. Bueno, como pueden ver, también hay accidentes de repente porque pues se lo uso, ¿verdad? Y como uno tiene bebés, le presta uno los maquillajes a las niñas y es como, ya nadie me lo tiene, así como, así. Y bueno, ya que terminamos el corrector, pues ya podemos ver que ahí estamos como medio blancos, pantasmescos. Yo lo que hago es que me gusta aplicarme la sombra con los dedos. Como es un maquillaje de día, esta es una paleta que encontré ahí también en este lugar que se llama Dax. Yo simplemente le voy a dar un poquito de luz a mi ojo con esta sombrita que está aquí, que es como una carada. Y me gusta aplicarla con el dedo porque es más sencillo y aparte, pues sobre todo uno que anda a todo lo que da, trato siempre de maquillarme lo más rápido posible porque pues no hay tiempo, ¿verdad? Las nenas a veces no lo dejan a uno. Y por ejemplo, lo que yo hago es que de una vez me aplico como un poco de luz aquí con el dedo, ¿no? Porque me encanta la iluminación. Y de pasada le hago así y me pongo un poco en la parte de abajo. Y ahí está, ahí vamos poco a poco. Me va, me va agarrando forma. Y luego, algo muy importante para mí en particular son las cejas. Es un tema que, pues, me gusta tratar porque ya me hice, una vez me hice el depilar, ya ven que me hice también acá el, el, pues, el microblading, creo que se llama así, o microblading, no me acuerdo, no se llama tan pronomesco. Este, yo nada más le pongo un poco para delinear esta parte de aquí, porque si no, me quedan cejas de titino. ¿Saben quién es titino? Bueno, búsquen a titino. Van a entender cuando les digo cuando tengo cejas de titino. Entonces es nada más algo leve, ¿no? Como les decía, me quería que de día. Muy leve, algo de polvito. Esta es una cosa maravillosa de Wet n Wild, que trae como un gel. Y trae un polvito súper lindo con su brochita y trae hasta un saco de ceja muy nice. Entonces, ahí va a dar a mi formita. Tengo una ceja más arriba que la otra porque así es. Y bueno, otra cosa que les voy a mostrar en otro vlog es cómo me arreglo el cabello. Por ahora, trato de mantenerlo arriba ahorita que voy a empezar a poner el polvo. Y este es un truco que yo hago. Prefiero no usar ligas porque luego las ligas trotan el cabello de repente. Entonces ya está de un largo en lo que puedo hacer así como un mini shongo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sigue? Esto. Las pestañas. Porque tengo las pestañas, me voy a voltear para que me vean. Tengo las pestañas tan pequeñitas y como de tejabán, ¿no? ¿Saben qué es un tejabán? Así como la teja de las casas, así abajo. Entonces, yo sí uso esto. Es indispensable para mí. Hace mucho tiempo, cuando estaba en la secundaria, había una amiga que hizo esta técnica. Y dije, oh, wow. Porque si tú te las enchinas, pues queda como así, ¿no? Pero pues si le haces así como la curvita, así, ya se ve. Incluso yo lo que hago, yo voy por partes y las pongo así. Y les voy viendo la forma, como las voy curveando. Porque luego me ha pasado que las curveo de más y se me ven así. Y a la hora de ponerme el rímel, pues no aplica, no, no, no funciona como debería hacer el rímel así. Y a la hora de ponerme el rímel así. Pues, que se me van a dar así. Tal vez, si no. Uno, uno intenta. Así como lo hice en el TikTok. Por cierto, ya me siguen en el TikTok. Estoy como Laura Caro en TikTok. Y hay un TikTok que dice, este, hago lo que puedo, Tom. Hago lo que puedo. Esto es lo que hago. Eso es lo que hago todos los días. Lo que puedo. Con lo que tengo. Con lo que soy. Bueno, entonces, ya. Ahí está. Va agarrando formita. Aquí le voy a dar otra pasadita, ¿sí? Y otra cosa que yo uso es este, ¿cuánto es aquí? Este es el polvo que yo estoy utilizando esta vez para este blog. Que les digo, es un polvo muy accesible. Y yo lo que hago, en vez de ponerme la base y ponérmelo con así, yo lo hago como con brocha. Porque es más sencillo y aparte, pues no satura la piel y no se ve uno así como babies, ¿no? O como dicen ahí en inglés, ¿no? La máscara. Ya con la mascarilla, con el cubro que tenemos. Entonces, aquí está esto. Y lo que yo hago también para sellarlo, esto se lo vi a Huda Catán, que ella lo hace. Y le pone polvo a su seta para que quede sellada, ¿no? Y le ponemos polvo en toda la cara. Ya que si imperfección, que si tal, pues ya. O sea, hay que aceptarse como es uno. Y si no, pues ahí están los textos de Instagram, ¿verdad? Y este polvo es una combinación de, bueno, Giana, ¿no? Es una combinación como de color oscuro, como para hacer como una especie de sombreado aquí. Yo lo hago así burdo, grueso, cuando es bonito. Porque luego también, pues, te puedes poner así el contouring por el café y marcarlo mejor. Pero esto hace que te veas un poquito más natural, ¿no? Después ponemos un poquito de rubor. Yo tengo, fíjense, la opción es ponerse un rubor en polvo. Obviamente el rubor en polvo es mejor para las personas que tenemos la piel mixta. Y otro truco que yo hago es que el mismo lipstick que yo uso en la boca es el mismo que me pongo en el, como en los pómulos, ¿no? Entonces, me gusta usarlo en crema, así, el truco, porque así se ve más natural. Y lo que hago es que lo difumido con el dedo, de aquí hacia acá, para que se vea uno como que fue a tomar el sol, ¿no? Aunque ahorita está cayéndose el cielo aquí en Tijuana. Es más, hasta una técnica tengo en el dedo para apoyarlo y poder hacerlo, hago esto. Y le pongo un poquito la nariz aquí, así no se ve como que fue a la placa, ¿no? Esa es la idea, verse uno siempre así como rayesta. Y para darle un poquito más de profundidad sin que se vea tan, este, cargado, agarras un colorcito como de estos naturales. A ver si no será bueno, bueno, esto está chido. Vamos a poner este, damos el exceso, y nada más le ponemos un toquecito aquí arriba. Y va a tener un poquito de profundidad. Y bueno, es un maquillaje muy sencillo, obviamente no es un super mega tutorial como las bloggers, así, carguitos, carguitos. Esto es lo que yo hago para no asustar gente, mientras ando en el día a día con mis nenas. Y le pongo un poquito de esto, y lo voy a dejar arriba. Y listo, y también le ponemos un poquito de la nariz aquí. Y listo. Y ahora viene la parte interesante, que es la que más me gusta, es la del rímel, porque es cuando ya uno despierta. La taza del café y el rímel, se nos pueden faltar. Al menos en el rímel. Yo puedo tardarme horas, 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 horas poniendo mi rímel. Porque siempre me pasa esto. Y le pongo un poquito abajo. Ya está. Y ahora viene el color en la boca. Me encantan los colores de los lipsticks, tengo muchos, me fascinan. Pero al final de cuentas, siempre termino usando colores neutrales, porque la boca que tengo es como, me pongo un rojo y se ve así, ¿no? Entonces, ya, I blend it, no hay fin. Así evito que se nos haga la raya blanca y que de repente a veces se hace y no sé si es la bonita. O le pasa. Y pues nada, ahí está. Un momentillaje leve de día. Pues nada, ¿no? Ahí está. Eso es lo que intento hacer todos los días, cuando puedo, cuando tengo tiempo. Espero que les haya gustado, les sirva. Y pues nada, pueden mandarme comentarios. Síganme aquí en el blog de Laura Caro. Voy a estar subiendo más contenido. Y síganme en mis redes sociales. Estoy como Laura Caro en Instagram, en TikTok y también en Facebook. Así que, besitos a todos. Bonito día y... ¡Follow!